¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Garage del George Donde en su canal hablamos de Mustax Buscals Y otras latas, yo soy Jorge y ahí les va Este video va a ser bien rapidito Bien cortito Bien dedicado a lo que vamos Los saludos hasta el próximo video Pero ahorita vamonos en concreto a lo que tenemos que ver Y tenemos que ver Es el piloto sorteo Número 2, donde vamos a regalar La mochila que ya vieron en el otro video Y ahí es donde va a estar la cosa Así vamos a hacer la dinámica A ver, va a ser Vamos a hacer lo siguiente Lo que quiero que hagan Es que vayan al video que está aquí Este Y aquí Y Me escriban 10, 4 Y busquen el emoji de un carrito Así de fácil 10, 2, 4 Y el emoji de un carrito Y con eso van a estar participando Y ya lo saben Vamos a darle a esto unos días Hoy estamos a... Hoy estamos a 11 Vamos a darle hasta el 23 El miércoles 23 de diciembre En ese día Vamos a hacer el en directo Y vamos a hacer el sorteo Ya se la saben Lo único que tienen que hacer es escribir 10, 4 Su emoji del carrito Y háganlo miles y miles y miles de veces ¿Por qué? Porque vamos a escoger en esta página Random Alazar Y en esta página va a escoger el ganador Entonces Ya se la saben Suscríbanse al canal Dejen su comentario En el video También aquí abajo Les voy a dejar Y en el comentario fijado Les voy a dejar el link Al video De donde van a tener que ir a poner 10, 4 Su carrito El emoji del carrito Y con eso estarán participando Si lo hacen 10,000 veces Mejor Háganlo muchísimas veces Porque así van a tener mayor oportunidad de ganar Y ya se la saben En vivo Vamos a entrar a ese canal Vamos a darle el click random Y el que llegue El primero que salga 10, 4 Carrito Ese va a ganar Así de sencillo Entonces Escríbanlo ¿Por qué lo hacemos así? Porque ya hay mucha gente Que nos está escribiendo Que me está siguiendo En el canal Gracias a ustedes pilotos Estamos cerquita de los 3,000 pilotos Pero quiero que un piloto Que vea los videos completos Se gane ese estuche Y hay muchos que no lo hacen Ya los caché Ya los caché Hay muchos pilotos Que no lo hacen Entonces Ya se la saben 10, 4 Su carrito Al video que voy a dejar En el enlace Y a ese pilotos Ahí es donde va a estar el ganador ¿Sale? Los vean en los comentarios Bye No Te vayas todavía Te he dado cuenta Que muchos de ustedes Todavía no se suscriben Al canal Suscríbanse Que ya tenemos Mucho material Y lo que falta Y lo que falta Porque esto apenas Estamos arrancando Suscríbanse Ayúdenme a seguir creciendo Al canal Que voy empezando ¿Sale? Bye